santo patrón san jose patriarca 2024 y bueno amigos de redes pues el día de hoy andamos hasta acá en san jose de las flores mesones porque están celebrando a san jose patriarca este video patrocinado por el amigo marcelino santos desde allá desde el gabacho me dijo oye espérate puedes ir a mi pueblo y yo le dije híjole pues bueno vamos así que un saludito a mi amigo marcelino santos a toda su familia y gracias gracias a ellos están disfrutando este vídeo así que un saludito para ellos hasta allá en el gabacho y ahora sí los invito a ver este vídeo y miren para llegar a san jose de las flores se tiene que meter aquí en la desviación aquí viniendo de mesones rumbo para zacatepec aquí está la desviación y aquí es donde entra uno a san jose de las flores al yucunama 12 kilómetros nada más de aquí para allá arriba puro cerro para allá arriba y ya se van allá apenas hicieron este este arco les quedó bonito la verdad ajá con panel de solares y toda la cosa para allá para allá y así se va uno para allá pues para allá san jose de las flores perteneciente al municipio de mesones y miren y así se ve por detrás vuelva pronto y ya está ¡Vamos! ¡Gracias! 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 También en San José de las Flores, te reciben con un desayuno, buen atolito de, parece de arroz con leche, exacto, con tu pancito, sobre todo para los peregrinos que vienen de lejos o madrugaron, pues eso la verdad que hay re bien, miren, ¡ay Dios! Y así es como se preparan para dar inicio a la procesión, y miren, pues antes de que empiece la procesión, pues hay música, ahí está dando el atolito con el pancito, esperando a todos los peregrinos, aquí por música así no paran, es una banda, acá está otra banda, allá anda otra orquesta, Estamos esperando que dé inicio a la procesión Ya llegan los peregrinos de las comunidades cercanas, pues ya están listos para la procesión, y aquí a la iglesia Así que en unos minutitos Y aquí está San José Patear Y ahora sí, después de un ratito esperando, ya da inicio a la procesión, acá para la, para la misa, y ahora en esta es que tengo ocasión se vienen los rumberos de Puzla del buen amigo Chao ahí anda miren con sus mojigangas pero esta banda toca chico aquí lo que si hay muchos son matas acá viene otra y ya más religioso viene acá atrás ahí viene San José Patriarca y ya más religioso y ya más religioso acá es donde más que menos unío Bueno y después una subidota, de verdad estoy bien cansada, de la entrada a la iglesia de una subida pero escuchan esta banda chingona subidota madre santisima y ahí viene la procesión y ahí viene la procesión y ahí viene la procesión ahí vienen todos los vecinos de las comunidades cercanas de aquí de la comunidad también para celebrar a San José Patriarca y ahí viene la procesión y bueno pues ya llegaron a la iglesia y ahí y ahí y eso 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 y también ya están servidos los platos está la masita que preparan de este lado esta buena o no esta buena? la verdad esta rica, esta chida, pero nosotros pues tenemos que hacer nuestro papa y lo tenemos que chopear para que nos sepan y miren después de misa como en todas las comunidades pues empiezan a servir la comida para todas las personas que vienen a la misa ahí están las cocineras sirviendo ese este ese caldito de vaca con carne molida con carne molida, con carne molida, con carne molida ahí esta miren caldito de vaca con carne orillada eso es lo que acostumbra andar en este día ahí esta ya pues todas las personas pues empiezan a formarse a formarse a comer y 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 acá se van sentando y ahí esta lo que dan lo que dan en San José de las Flores y miren pues ya, ya empezó la fiesta ahora si y ahí anda se adornaron la parroquia y como ya terminó la misa entonces muchos se van a comer y otros aprovechan para acercarse al santo al santo patrón que en este caso es San José patriarca y se llevan las flores porque híjole bueno los que somos católicos este tiene un significado llevarse las flores las ponemos en nuestras casas porque están benditas y aquí es donde tienen al santo aquí están miren y ya la gente pues va a pasar como en todos como en todos los santos pasan a saludarlo a persignarse a pedir ahí esta miren ahí le piden a San José patriarca ahí le piden a San José patriarca y miren aquí ya están modernos eh chequense allá arriba miren hasta el letrero de luz tiene ahí o sea ya ni vi que decía a ver dice santo patrón San José patriarca bienvenidos a San José de las flores fiesta patronal en honor al santo patrón San José patriarca ay andan modernos los amigos de las flores ahí están miren y muchos les dejan sus veladoras y se empecinan ya así así es acá en este en San José de las flores chequen copa adornada también la parroquia algo algo que noté es que el santo que sacaron a la peregrinación es este que está aquí San José patriarca es el que carga al niño dios ahí ahí están miren pero yo por lo regular yo conozco a San José patriarca con esta vestimenta que está ahí arriba miren verde y como amarillo con esa vestimenta es como la conozco y aquí me sorprendió verla de otro color pero pues al final es el mismo santo que celebran aquí en San José de las flores y bueno pues ya que terminó la misa ya comen la gente y empiezan este pues va a haber basket creo música hay muchísima música aquí la verdad me sorprende de los lugares que más bandas he visto bueno en un día de previo a la fiesta ahí está una dos tres bandas una orquesta ahí está el basket también va a ver está el castillo así es San José de las flores 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 vamos a grabar esa banda toca chido esa banda con la comida ahí hay comida ahí hay comida ahí hay comida acá hay comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!